¡BREVES DEL ESPECTÁCULO! ¿Y NI ESTO ES EL? ¿SIEMPRE ESTARÁ EN EL CORAZÓN DE YATRA? Su nuevo tema, A DIOS, lo confirma. Hola, les comento que, hace unos días, Sebastián Yatra preocupó a todos sus fans al compartir mensajes de desamor y de despedida, para luego desaparecer de Instagram. Afortunadamente, todos los mensajes que había dejado, eran parte de la letra de su nuevo tema que se llama, A DIOS, antes de que Sebastián Yatra borrara todas sus publicaciones en su cuenta de Instagram, a través de Twitter compartió varios tweets de desamor y de despedida, entre los cuales podíamos leer, dos no sobreviven con solo un corazón, me tengo que ir, duele tanto, que te puedo decir, y duele tanto la vida sin ti. Pero algo que notaron sus fieles fans, es que dichas frases eran parte de un nuevo tema, el cual interpretó en noviembre del año pasado, durante su aparición en el famoso programa español, El Hormiguero. De hecho, fue hace unas horas cuando Sebastián Yatra volvió a Instagram, compartiendo clips de su nuevo tema, A DIOS, una balada melancólica que muestra una faceta un tanto triste del colombiano, quien incluso llega a derramar un par de lágrimas en el video musical. Por su parte, a través de su cuenta de Instagram, Sebastián reveló cómo fue que nació dicho tema, explicando que un día simplemente las palabras fueron saliendo del sentimiento más profundo que tenía en ese momento. Lo explicó así, un día me paré frente al micrófono y sin pensarlo, me salió esto. Lo único que hice fue entregarme a un sentimiento, el más profundo que tenía. Hasta ahora es que empiezo a entender lo que quise decir esa noche", escribió el intérprete de No hay nadie más. Sus palabras hicieron que muchos supongan que podría tratarse de su dolorosa ruptura con Tini Stoessel. Y es que, si volvemos con su entrevista en el programa español El Hormiguero, Yatra fue cuestionado acerca de si es romántico, por lo que el cantante confesó que a veces suele serlo, pero independientemente de ello, cuando escribe canciones de ese tipo, suelen estar basadas en algún momento de su vida. Lo dijo con estas palabras, Sí, a veces no soy tan romántico como todas las canciones románticas, pero sí he tenido momentos muy románticos. Cuando escribo esas canciones, sí estoy sintiendo esas cosas tal cual, pero también hay momentos en los que uno hace canciones como Por perro, Ya no tiene novio o Como traicionera, pero después uno hace Por fin te encontré y Cómo mirarte, reveló Sebastián Yatra. Y bien, ¿crees que las sentidas palabras de la canción Adiós si se las inspiró Tini Stoessel Sebastián Yatra? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.